Bueno, profe, ¿de qué se trata este material que se llama Comparaciones? Rafa, este material tiene como idea fundamental ahuyentar la argelería, porque forma parte de la psicología colectiva del paraguayo. No le estamos ofendiendo a nadie. Que quede claro. Solamente queremos pasar un buen momento, efectivamente, que quede claro. Dentro de ese duroreí colectivo. Y la idea es ahuyentar y que se maten de la res. Nada más, Rafa. De eso se trata Comparaciones. Bueno, profe, llegó la hora. Vos solés decir que las comparaciones son odiosas, pero las del profe son locosas. Y esta vez, Rafa, las comparaciones entre el rico y el pobre van a ser cuando llevan sus autos al taller. Pero esto ya es un clásico. Ahí, Rafa. Ese da un rico, que va a ser de un pobre. No, no, que el pobre no puede acelerar así. Y vamos a arrancar, vamos a arrancar por las marcas. El rico tiene un BMW, un Ferrari, un Mercedes, un Toyota, y Susu, Honda, una Roll. ¿Eh? Por supuesto. Ah, ahí hay un Roy. Sí, perdón. Polvo, Lancia, Mitsubishi, por Mustang. O Móvil. Y con eso basta. Del pobre. A ver. Ahí. Agua, agua. A ver, los autos. El bailador. Casi todos los dos son de la línea por bailar. Escarabajo, Santana, Golcito, Comi. Por madre, corcelito del rey. Los dos bailes. Que broblez y que opala. Por ahí te da un Jiva y que por ahí. Y como tordísela de todo. Cuando carga combustible. A ver, a ver, a ver. El rico se acerca al playero. Sí, sí. Apenas luego baja su video y le dice llenáles. Ah, llenáles. Así más. Una palabra, llenáles. Y vos ves que se derrama el combustible de tan lleno. Tengo que poner un bidón ahí, pavo. Se llenó. Ve la tarjeta. El tipo raya. Sí. Firmame acá. Se va. Se va, se va, se va. Lleno, lleno. Ahora el pobre cuando llega el surtidor. No. Es un clásico que llega al hoyo ya siendo empujado. Me van a decir que no. Ay, cueve, cabelú. Se ayuda, mina. De la mañana. De la mitad ahí. De diarielo. De diarielo. De diarielo. De mañana, de mañana. De tablo. La feña, ¿cuál es el surtidor? Se acerca al playero. ¿Y qué le dice el playero? Obvio, ¿qué le dice? Sí. Ya, no, ¿qué le dice? Está buscando su plata. Buscan con borcillo, por borcillo. Por ahí encontró ya un mil. Moneda. Cuatro mil. No, 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 no. Se hace cinco mil. Ya era cinco litros. Ahora cuya no es más ni un litro. Tira esa, guay, guay. Va a empujar otra vez ahora ya para llegar a su casa. Hablemos cuando entra el auto al mecánico, cuál es el proceso, es similar a aquella internación, aquella internación que habíamos hecho, es casi lo mismo. El rico tiene todo programado en sus fichas, cambio de aceite, filtro, caja, motor diferencial, control de fibras de freno, correa dentada, dirección, cubiertas, cámaras, en fin, todo, todo controlado porque hay una ficha que les lleva de la mano. ¡Socorro, el pobre! A ver, a ver, a ver, el pobre. Nunca luego hay nada programado. Siempre llega remolcado. Señal que se quedó en la calle. No existe ficha. Nadie sabe cuándo se le hizo cambio de aceite, de filtro, nada. Se le pregunta al dueño y este responde, para muy tenue. El año pasado se curió en ese mando a poner mentira. Ya viene la tragedia. No le queda más remedio al mecánico que revisar todo. Y ¿sabes qué pasa, viejo? ¿Qué? Como todo está oxidado. Sí. Mazo y martillo para quitar. El mantenimiento del auto, cómo transcurre. A ver, a ver, a ver. En el rico. A ver, rico. ¿Qué será? Tiene marcado día y hora. Sí. Entrega a la mañana. Ajá. Y para el mediodía ya tiene su vehículo listo. Sí, ¿qué está eso? Vienen a retirar y a traerlo. No necesita él moverse. No. Le entregan brilloso el vehículo. Todo controlado. Le ponen las mejores marcas. Sí, las piezas. El pobre. A ver. No existe mantenimiento. Va de mantenimiento, pío. Se entera que le falta algo. Cuando para su motor. No hay aceite de ima o ira. No hay fibra de ima o ira. Una columna. Se puede atropellar una columna o algún árbol. El pago. El pago. A ver, ¿cómo se paga? Es fundamental el pago. Sí. El rico pregunta cuánto es. Quita la chequera o la tarjeta. Sí. Y listo, viejo. Se apagó ahí el taller. ¿Qué problema va a haber? Miran a lo que le pasa a la pobre. A ver. Rarísimo es el mantenimiento. Generalmente llega al taller el mismo con su aceite en la mano. En suelto. En botella de Nico. ¡Tocabe tu botón, tío! Sus filtros suelen ser uno recuperado que consiguió por ahí. Rara vez se tiene plata. No. Si quiere canjear por algo, le ofrece al mecánico mi pescado, chura, naranja, alguna cubierta usada, alguna herramienta que cayó en sus manos. Y después ya le cuenta que es al bañil o herrero. Ah, ¿qué cosa? Gana, se quiere ir y ya pota. No hay niña. Por tonpo. Hablemos de lo que pasa cuando el desperfecto es grave. Ah, cuando es... El rico. Cuando ya perdió compresión, por ejemplo. No duda, el rico. Ordena que se cambie todo. Rectificación, cambiaron todo. Le dice, mirá, Rafael Ortega, esto está todavía bueno, pero está un poco picadito. No, hace menos a cero horas. No, 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 cambia todo, nada. Nada, corriendo con respuestas chinos y coreanos. Váganle japonés, todo, todo. No, 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 no. Y si no hay que vengan el primer vuelo. Sí, sí. No, no, no. Falta plata. Sí. Generalmente el vehículo tiene garantía. Sí. La casa, los... Sí. Aparte seguro, todo. El pobre aprieta su cabeza cuando el mecánico le dice que se engranó el motor o la caga. Es que tiene problemas o embrague, su carburador o batería. No le preguntan ninguno al mecánico. Capelú no tenés, vio uno usadito por ahí. Este es lo cachivache. Se me va a morir Ortega. Voy a ser culpable después por un homicidio culposo. Seguí, no. Seguí, no. No, tiene todavía el auto del pobre. Uf, ya usada le va a morir. Eh, no, da el hija por antes. No hay que decirlo. Carburador, amortiguador. Y sabe qué le dice el mecánico, la venga, una de esas son. Vos. Le responde, no. Presto, pata, usted vio allá la aris. Empieza a recorrer de leviaducto hasta San Lorenzo. Buscando precios. Pregunta en cada negocio de repuesto usado. No, la norma es que él mismo busca con el repuesto en su mano. Sí, sí. Ay, busca. Si por ahí tiene suerte y encuentra el último que había, no le alcanza la plata. Le pide, por favor, al repuestero de descuento. No hay caso. Le pide que le guarde, que va a volver en un gastón. Sí, arma. Ajá, para vender ese tele. Ese reloj. Ayuguerita. Ese reloj. Y el pobre buen riquito es como el huirosuzco. A ver. Vende lo que tiene, hace pasar hambre a su familia. Sí. Con tal de que ande su auto. Oye, van a hacer coche. Ay. Buena mañana. Dios mío. ¿Qué pasa una vez que se consigue el repuesto? A ver, a ver. Generalmente el rico lleva su auto al taller del representante. Ah, no, jódelo. Talleres serios, responsables, seguros, bien cerrados, con guardias de seguridad, un sistema de vigilancia, de control íntegro. No hay peligro que se robe nada. No, no. Tiene seguro contra robo, incendio, contra todo. Sí, sí, sí. Se consigue el repuesto y se le pone al vehículo. Ajá. Ya está. No hay problema. Le encaja. Su vehículo queda en el taller. Ojo. Se queda ahí. Ahí se queda. Trabajo. Ahí se queda. No se mueve. Que se entienda bien. Duerme en el taller. Ajá. ¿Qué le pasa al pobre? A ver. El ningo lleva su auto a un mango bus. Sí. Y generalmente el taller no tiene cercado. Refugio. Si no se roba su repuesto, ¿sabe qué pasa? ¿Qué? El secretario quitó su auto y se fue a barrear. ¿Para qué? Ojo, macato, chocá. No. Corre del lugar el secretario, se anota su chapa y se pide ya orden de captura contra el baño. Mirad a lo que le pasa, viejo. Aparte que Jacipo no consiguió pagar su repuesto. Sí, sí. Se juega ese taller y el secretario desgraciado se va y choca, viejo. Sí. El pobre, para Antacumbú. Sí. ¡Móndeme!